Tengo que confesar que tú me gustas un poco más y también me pierdas Mami que tú quieres, aquí llegó tu celosa, yo quiero chequearte ese celular, ver lo que escondes en el whatsapp, yo quiero chequearte, 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 yo quiero chequearte ese celular Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, ya que era en mi cama de luna a viernes Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene... Contigo ya no quiero estar, tú solo quieres vacilar En pie le quiero casar, en tus juegos yo no voy a entrar, por todo me hace relajo Hoy te pusiste más linda por lo que veo, algo casual pero sexy así te deseo, esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fuera de mí, luz de mí notizó mi corazón, parpitó, qué linda emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla ya ¿Cómo se hace reír a una mujer en tres pasos? La tomas de la mano, la miras a los ojos y le dices, ¡aquí mando yo!